En este caso es un concurso de conocimientos, se está evaluando el área de matemáticas, español y cultura general. Son conocimientos que ellos llevan desde la primaria y van reforzando durante su trayectoria hasta llegar a la preparatoria y seguir adelante. Me enteré por parte del director de mi plantel ya que él fue el que me invitó a participar. Me he estado preparando de una forma académica, ya sea leyendo, buscan información en internet, en libros. Me han dado también materiales de apoyo por mis maestros. Al igual que al venir acá, pues comparto ideas con mis compañeros de equipo. Mis entrenamientos son por medio de videos, algunos libros y la materia que más me atrae es matemáticas, le tengo un gran afecto a esa materia. He buscado la información por medio de mis maestros, por medio del internet, en los libros de texto que nos han dado por estos años. También he buscado información por medio de mis padres, que me dan libros y revistas sobre matemáticas y cosas así. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!